Y regresamos con Marce Malduevo Buenas noches Sin amor, no te vayas Y solamente yo te digo no te vayas No me dejes Sin amor, no te vayas El famoso violín Que nos ha comprado La orquesta por Ménita Fue impresionante Sonido Fania noventa y siete Lo ves a la chicota Llegamos a la acústica Siempre con la mano El cariño Los compases del sabor Juntos Sangresorio chomba En donde está mi fe Danielo Marlito Gregorín Con su amor y dulce En su pequeño cariño Es lo que va a estar llave La orquesta por Ménita La orquesta por Ménita Toda la bandera tradición Primo Cementrés De puro corazón Escarimano P.H.A. Monqui Esmaiki Beso Cavallito Pisa Sienta Isabela y Sidalgo Toda la familia Cayetana Alema Ay, 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 ay Tu curo corazón boxes Ay, 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 ay Pasedista Viva Sin amor Es Scant respeito Sonido para el 97 Botellita Bajali, botella de presidente Los banditos jamás las presentes Para el poder de ese y el vampiro El duplista y el manchelis En los oches y partes La linda momia caracol La linda grafaria Salud Ordea 97 Si los niños parece juntar ¿Por qué no guardar los labios? Con los míos te amo mirar Departe del famoso Spice No se escucha y no pasa nada Banditos papás A los ganos de llegada El cuaspejo juego 1 y 2 ¡Lleva! Amiga 57 Nunca nadie se va a decir Alexito Mi hermanita La gordita y la casita Salud Impresionante Con la roja ¡Para los sonidos, abrosos! ¡Ay, ay, ay! ¡Distis, abro de Don Carman! ¡No te vayas! ¡Añad, no valesia! ¡Ay, ay, ay! ¡Los muertos de la juan! ¡Ay, ay, ay! ¡Gran familia! ¡Ese sí! ¡En chino chicole! ¡Nos al cabrán! ¡En niños, malos, flores, barrio! ¡Para van hacia el duro! ¡Ay, ay! ¡Distis, abro de Don Carman! ¡Ay, ay, ay! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡En la patria salimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Santa Lucía, siempre, siempre, siempre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te vayas! ¡Ay, ay, ay! ¡Serás desaparecido! ¡Ay, ay, ay! ¡Serás de la familia mexicana! ¡Siempre bienvenido! ¡Los cuapos y el loco! ¡Con vueltas, la cama y el toro! ¡En mi uno y el cancá! ¡Para van a los luchas morir! ¡Lichas! ¡Este es el duro de la noche! ¡De la noche! ¡Niños sin amor y van los cocos! ¡Todos los niños malos! ¡Ciadra! ¡Fuera! 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 Ay, 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 ay. Escucha muñecas, no te vayas, no me dejes. Ay, 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 ay. Richard, ay, 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 ay. Para salir los cobrativos, todo bloque no es mayor. De parte de su amiga y niña, para el fio y alcalde. Bienvenidos hoy, España noventa y siete. República Sonidera TV. El gato ya en la cana. Arizona ya en la cana. Maragulia ya en la cana.